Es el pueblo de Quintana Dueñas arropando a sus vecinos Belén y Javi. Madre e hijo sufrieron un accidente en la Burgos 30 el pasado 14 de febrero. Ella perdió la pierna. Desde entonces sus vecinos han reivindicado que las obras en este vial finalicen cuanto antes. Hemos notado que algún botoncito se ha debido activar, ¿no? Porque yo paso diariamente dos veces al día por esa zona y hay muchísimo movimiento ya de camiones, de excavadoras. Veo que están echando ya varias capas sobre el terreno que será nuevamente el cruce por el túnel. Pero bueno, queremos insistir en que no nos echen el olvido y que obviamente esto continúe. Sienten el cariño de todo un pueblo que les ha ayudado a seguir adelante. De agradecimiento y de apoyo y gracias a ellos estoy así anímicamente. Porque ya varias veces lo hemos hecho ya esto. En el hospital, en la policía, aquí ya, oye, pues quieras no, sí que se nota así. Darles las gracias ya, para eso, que se haga público a todos ellos, ¿vale? El homenaje se produjo en los momentos previos al partido disputado entre Quintana Dueñas y Buniel.